Fede, sáqueme, 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 estoy recién operado, trábele por favor, ahí es donde está mi mano, no salgo hasta que no me emocione, o que no, me manda que te explique, te la una, 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 te explique, te la una. Déjelo, 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 señor, no, no, ey, 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 ey La esposa, la esposa Déjelo, déjelo Y usted yo lo busco para el aire del viejo José Alejandro López Hidalgo Cédula 71 625 875 62 años Número de celular, número de celular 313 770 73 36